Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, hoy la vez va a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, por esta estrella a mi lado ¿Quién va a ficar esperado? Quiero que me lleve el futuro Balanza, que es más locura, por esta estrella a mi lado ¿Quién va a ficar esperado? Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, lo irás limpar a danzar Kuduro Hoy, 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 a los palos Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!